San Leandro Chrysler Dodge Jeep y Ram es la agencia de autos que le ahorra más En la salida marina a 8 Mall de la autopista 880 en San Leandro Le invitamos a que escoja de nuestra gran selección de nuevos Chrysler Jeeps, Dodge y Rams con precios de rebaja como estos Ahorre 20% en un nuevo Chrysler 200LX del año 2015 Ahorre 10 mil dólares de descuento en un nuevo Grand Cherokee Overland 4x4 con motor EMI O un 2015 Jeep Wrangler Sport por tan solo $26,995 En San Leandro Chrysler Dodge Jeep Ram es donde usted quiere ir para que le aprueben su crédito Aquí no importa si tiene mal crédito o si es divorciado, ha tenido una banca rota o tiene un embargo judicial Tampoco nos importa si ha tenido un auto reposeído o si recientemente recibió su licencia de conducir Aquí en San Leandro Chrysler Dodge Jeep y Ram le queremos ayudar Llame ahora mismo al 510-254-5356 También contamos con una gran selección de autos usados Como estas rebajas que tenemos por tiempo limitado Un Dodge Nitro SE del año 2010 que parece como nuevo, solamente $18,998 O este 2014 Chrysler 300 por tan solo $29,998 Mire este Nissan Altima del año por tan solo $21,998 Para más ofertas visite nuestra página web SanleandroCDJR.com San Leandro Chrysler Dodge Jeep y Ram es la agencia de autos que le ahorra más Altyazos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado a la agencia de autos que le ahorra más se ha ganado Gracias.